Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Vamos a trabajar en Sat Burger Vamos a trabajar en una hamburguesería Básicamente de noche Pero no vamos a jugar la primera parte Vamos a jugar la parte 2 de este videojuego Vamos a ponernos aquí O mejor vamos a ponernos aquí para poder jugar de 4 personas Perfecto Y vamos a jugar la parte 2 Muchísimas, así que espero que dejen su like y se suscriban en este Preciso momento que vamos a jugar a la Sat Burger En la hamburguesería del terror Nos despello Muy vamos, ya empezamos Estamos aquí en la noche 1 La entrega Y aquí estoy con mis compañeros de trabajo Como están, mucho gusto Y dice aquí, dame la orden del cliente Acá, toma el orden del cliente Ok, me habla el cliente Dice, puedo tener un número 2 por favor Y aquí hay alimentos Vamos a grabar el número 2 Y vamos a darle aquí su alimento Número 2 Perfecto Bueno, vamos a apuntar Acá este trabajo se me da muy bien muchachos Ok, noticias Power Plant Ace Parece que algo está pasando con las plantas Con las plantas nucleares No sé qué ¿Por qué esta agua está tan cochina? No parece que trabajemos en un lugar Donde hay agua tan cochina Muchachos, eso no está nada bien Bueno, estamos esperando las órdenes Toma la orden del cliente Ok, tomamos la orden del cliente Y dice Permítelo tener la comida número 3 Ok, encargado por favor Puede darle la comida número 3 al cliente Dale la comida al cliente Vamos, ahí Dale la comida al cliente Perfecto Muy bien, encargado número 1 Vamos a atender aquí Lambo Que sería Con todas las personas No sé dónde se fueron Los demás jugadores Porque vamos Ay Creo que ya sé dónde está No puede ser Deshazte de las ratas del sótano Oh oh Me acaban de dar un palo Aquí está el sótano Tenemos que deshacernos de las ratas del sótano A ver, toma Toma Perdón ratita No quiero hacer esto Pero me están obligando ya Tita Péllame, péllame A ver ¿Alguno ya está más por aquí? Parece que no Parece que los demás jugadores se han ido ¿Qué acabo de ver? Oh oh Muchachos Me he quedado completamente sola Esto sí Da mucho miedo Tome la orden del cliente Ok Toma la orden del cliente Que se atreva a venir Le voy a dar un palazo Así que no se atrevan a atacarme Oye, estoy aquí para entregar las nuevas hamburguesas No escuché nada Pero agarro las cajas del exterior Ok Parece que tenemos que irnos afuera Esto sí Da mucho miedo Ok ¿Qué dice? Enrico Miller Empleado del mes Ey, Enrico Miller Se ve muy increíble Enrico Miller Aquí están las hamburguesas nuevas Esperemos que nadie se acerque Las agarramos Me meto de vuelta adentro Qué miedo Qué medio Qué medio Qué medio Muchachos Ok Ya tengo las cajas Pon las cajas en el sótano Ok Tengo que bajar otra vez al descubro sótano Las cosas del abuelo Ok Estas son las hamburguesas que traje Parece que sí Ok Muy hecho Pasamos a la noche 2 Y éramos 4 personas Y ahora somos solo yo Simplemente yo Ok La mutación decía Ok Empezamos nuevamente Tengo mucho miedo Muchachos Porque estoy totalmente sola Todos mis amiguitos Se han ido Ok Pon si hay las hamburguesas Tristas Y las del sótano Ok Las hamburguesas que acabamos de traer Están todas ¿Qué? Oh Aparece una zumba Aparece una zumba Déjame salir Déjame salir Están todas atracadas Ahora ya no tenemos hamburguesas En el sótano ¿Qué hacemos? No puede ser posible Ok No hay hamburguesas No tenemos nada Y las huellas se han ido Hacia aquí Muchachos Y ahora acá Es lo que vamos a hacer Ok Bueno Aquí trajimos las hamburguesas Hamburguesas tristes Que parece que están Un poco Apestosas Pero No pasa nada Hamburguesas tristes Déjame conseguir La nueva hamburguesa triste Seguro que quieres La nueva hamburguesa triste No se ve muy bien Pero bueno Aquí tienes la nueva hamburguesa triste Eh Espero que vuelvas pronto Ok Muchachos Llegamos porque Parece que Quieren las nuevas hamburguesas tristes Que se ven No muy nuevas La verdad A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es mi siguiente misión? Tomar la orden del cliente Ok Yo tomo la orden del cliente Dígame señor ¿Qué quiere? Vamos a volver La nueva hamburguesa triste Ok Tiene la nueva hamburguesa triste No se preocupa Aquí tiene Perfecto No que no se ve La verdad Muy buena Pero parece que está siendo Un rotundo éxito A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ay No puede ser Nuevas noticias Un Campamento Ha sido atacado Muchachos Ay Eso no está bien Ya llamaron a la policía Pero un campamento Ha sido atacado Muchachos Y no sabemos ¿Qué es lo que va a pasar? Ok Tomamos la orden del cliente A ver ¿Qué pasa? Hola Me gusta tu nueva mascota Así de tipo hamburguesa Con ¿Qué? ¿Qué pasó? Encuentra lo que le pasó Al cliente Pero ¿Qué pasó? De repente Escuché Un ruido Muy Muy extraño Y ahora tengo que ver ¿Qué le pasó a un cliente? Esto Esto no me da buena espina Muchachos Ok Cliente ¿Estás bien? Veo huellas Sigue los pasos Oh oh Sigamos los pasos Con cuidado Con cuidado Que no pase nada malo Ok Con cuidado Con cuidado Soy molo Ok Muy bien Marco Vale agarrar una trampa Pero tengo que volver rápidamente al restaurante Antes de que pase algo malo Me agarré una trampa de oso Me agarré una trampa de oso Vamos Vamos Tengo 10 segundos Está el motor ya fuera Está el motor ya fuera 10 segundos 10 segundos 10 segundos Ya estoy en el restaurante Ya estoy en el restaurante Ok Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok Escucho ruidos raros Pero volvimos al restaurante Justo a tiempo Ok Ok Ay muchachos Pasamos A la noche a 3 Y eso fue Demasiado intenso Estamos En el capítulo Del cumpleaños Al parecer Ese es el título De esta noche Pero eso ha sido Demasiado intenso A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nuevas noticias Dame Dame nuevas misiones Por favor Nuevas misiones Que está todo muy lleno Toma la orden del cliente Tomamos la orden del cliente A ver ¿Qué dice? Puedes mirar a mi gato Por un segundo O volver en unos minutos ¿De verdad me acabas de dar un...? ¿Por qué se le salieron los ojos al gato? ¿Qué pasó? Gatito Te quedaste sin ojos Señor Picles Arregla el lavabo del baño Señor Picles ¿Estás bien? Ay no puede ser Ahora tengo un gato A mi cuidado Muchos Así tengo que arreglar Esto aquí Ay no puede ser Me resbalé Pero Ah No puede ser A ver con cuidado Por aquí Perfecto Y ahora Toma Arreglate 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 a golpes Arreglate a golpes Arreglate a golpes Toma Vamos Por aquí Arreglate Arreglate No sé qué Arreglate a golpes Vamos un poquito más Tengo que arreglar todo a golpes Todo a golpes Puma Perfecto Otra cosa que me estoy dando cuenta Me dejaron sin Sin linterna Ay No Ay tú Se llevaron al señor Picles Se lo llevaron Muchachos Se llevaron al señor Picles No ¿Qué vamos a hacer? Por favor Estoy muy sola en esta hamburguesa Ayatito muchacho Dejen su like y suscríbanse Si quieren ver Qué es lo que pasa Y quieren una segunda parte de esto Adiós